¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estoy solo, estoy solo, estoy solo, solo solo uno estoy solo, quiero team up o algo hola? hola? hola, estoy solo ah, gg le dije vengo de mochi un tiempo i came back, i came back, yeah i came back de que nadie se les pasa, pero yo ando disfrutando i told you i came back i told you un mal verde no me ha fallado y nunca me fallara le llevo viajes por mes a los gringos de cristal y de regreso pendejo un mal verde en culiac no 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 Calmao, calmao, mijo No me mates, por favor, amigo, estoy solo ciabla, ahí, está en si Hey, ven aquí, ven aquí, yo mismo Souls, przykładé Te voy a matar, los dos, te voy a matar y llegado a la cima, si supieran por lo que pasaron se vi que me buscan lugar abajo, no más se van a quedar queriendo quien diría que me ganara, de ser los mexicanos he's mexicanos, he's mexicanos yeah mexican, what's up, what's up fucking pussy, what's up fucking pussy what up pussy, what up pussy move it around, move it go get your advantage go get your advantage well now we're going to Tancosalaiga, the old guy he's running around, he's running around he's running around he's running around he's running around what up, what up, what up What up pussy what up pussy what up pussy fucking mexican is back pussy What up pussy what up fucking pussy What up what up nigga You're dead you're dead she could be her Fucking fucking faggot I'm right here I'm right here I'm right here Yes, yes, I'm right here. I'm right here I'm right here bro. I'm right here, bro. I'm right here You want some you want some You want some bro Yeah, you want some bro you want some 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 Mark remaining operators from that squad Put them down Ah fire sales done prices are back to normal Enemy soldier incoming Hey Gordito me apodaron Me gusto mucho el apodo Venganse venir los dos a ver si así la arman Agarrados de la mano porque solo no Solo no, no, no Venganse los dos agarritos de la mano Atares la mano ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¡Sorpresa, mi hijo! La 45 al cinto ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Te estoy saludando, güey! ¡No contestas! ¿Dónde está tu novio? ¡Ven a defender a tu novio, mijo! ¡Vente! ¡Aca estoy, mijo! ¡Aca estoy! ¡Ven a defender a tu novio! ¡Cuidado, juega! ¡Uh! ¡Puro arriesgado! ¡Mamá, cacareba lo largo de contenido! ¡Como Renato! ¡Ahí le va a socorrido! ¡Ya se suena! ¡Grupo arriesgado! ¡Puro México, perros! Puro pinche México Putos ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi?